Fue el que guardó casi un año el expediente sobre el pago de impuesto de Salinas Pliego, casi un año, cosa que no va a suceder ahora, espero, porque ya en el tribunal van a resolver. O sea, creo en uno de los tribunales tienen que resolver sobre este asunto de los impuestos y es un asunto legal, no es un asunto personal, es lo que resuelvan los magistrados de ese tribunal en el caso de los impuestos que, según el SAT, debe de pagar Salinas Pliego y según él no tiene que pagar nada. ¿Hay un precedente que indica que sí? Pero hay que esperarnos a que eso resuelva y nos faltan seis meses para que se resuelva este asunto. Entonces, eso es lo que te puedo comentar.